Yo no tengo truco ni trato, pero los esquemas los parto Trato de aguantarme un rato, tiro flow provocando infartos Yo sin nada tiro el olín, no me cuentes cuentos manín Follo panoramas teniendo una media de mierda de 500 peus Mira, cometeremos errores pero todo gira, el barco se pierde por la deriva Cuenta que tal vez me quedan dos días, dos días que te diría que los pasaría real Puente porque algo me envía, el cuaderno que relleno cada día Citas melancólicas, otras de alegría, acompañan en mil noches frías Siento que me muero, pero yo siempre sigo en pie Estoy al borde del game over, hackeo el juego y vuelvo a nacer Vuelvo a nacer, al parecer, reparto arte, todo un placer No me voy a esconder, no me voy a romper, solo voy a romper lo que siento en tu ser Me como mi mar y me gasto 15, no tengo Ferrari ni group de strippers Yo pinto mis linces a Pinfel y mato la liga como Jeepers Creepers Soy el que los sueños con fuerza desea, vean que uno mismo provoca mareas No sé si estoy loco o son mis maneras, que hasta sin quererme hago que me quieran Yo soy inestable, lo siento y no, no me digan lo que debo hacer La verdadera, me arrepiento, si ha sucedido debía de suceder Debía de pasar y pasó sin retrasos, sin tratos, sin pactos Tú y yo sigo intacto, por tanto, sin tanto, mejora tus actos Móvete por ti y no por los falsos Quise volar y volar, pero me fatigué de tanto perseguir mis sueños Condenas que tengo que pagar por querer tocar tantas veces el cielo Y tanto tiempo queriendo jugar el juglar de mi mente plasmo mi juego Son las ganas que tengo de ganar, de aguantar, de luchar por lo que más quiero A punto de hacer, la nota me firma ya Soy el hombre sin nombre que lo puede enlazar A mí me cuesta cambiar, dame dos copas de más ¿Qué más vale que prepares otra pa' despertar? Otro sol me mira sincero Tengo la resaca pero voy sin frenos A punto al centro me marco el pleno Más días de gasto con la cuenta cero Yo no tengo truco ni trato Pero los esquemas los parto Trato de aguantarme un rato Tiro flow provocando infartos Yo sin nada tiro lolin No me cuentes cuantos manin Foyo panoramas teniendo una media de mierda de 500 views A veces siento que me muero Pero yo siempre sigo en pie Estoy al borde del game over Hackeo el juego y vuelvo a nacer Vuelvo a nacer, al parecer Reparto arte, todo un placer No me voy a esconder, no me voy a romper Solo voy a romper lo que siento en tus cien A veces siento que me muero Pero yo siempre sigo en pie Estoy al borde del game over Hackeo el juego y vuelvo a nacer Vuelvo a nacer, al parecer Reparto arte, todo un placer No me voy a esconder, no me voy a romper Solo voy a romper lo que siento en tus cien Esto es Ape cabrones Dos mil veinte Ah, ah, ah Yeah Bra, 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 bra No me voy a romper lo que siento en casa